Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Laura Domínguez y te invito a conocer a mi familia. Mi nombre es Laura Domínguez y te invito a conocer a mi familia. Me quedé dormida. Estamos listas ya para... Más bien nos vamos a arreglar porque ya es hora de ir a la escuela para Elena. Y hoy tengo que ir súper guapísima según las maestras porque va a ser la foto del Día de la Madre. Ayer no me desmaquillé, miren. Estoy toda maquillada de los ojos. Bueno, nos vamos a arreglar y nos vemos en un rato más. Hola, ya estamos listas. Ya me arreglé un poquito. Pero no estoy arreglada como quisiera. De hecho, la chamarra es una chamarra y no combina con el vestido mucho. Pero no encontré el saco que me quería poner. Así que, como ven, estoy un poquito arreglada ya. Y ya nos vamos a... ¿Dónde vamos? Ah, sí. Nos vamos a la escuela de Elena. Elena ya está lista. Elena. ¿Qué? ¿Dónde estás? Bueno, ya nos vamos a la escuela de Elena y me toca la foto del Día de la Madre. Vamos a llegar como 10 minutos tarde porque a ver ahora mi mamá me dijo que había que ir a la junta de mi hermana, la más chica de la secundaria. Y me tarda un poquito más en arreglar rápido a los niños. Así que, casi no llegamos tarde a la escuela, pero este día vamos a tener que llegar 10 minutos tarde. Ya vamos de salida. Así que, hago video más al rato. Bye, bye. Hola. Vengo, ya salí de la foto de Elena. La verdad es que me da un poquito de pena grabar en la calle porque nunca lo he hecho. Pero, bueno, sí, me da un poco de pena. Así que voy a grabar más al rato. Me tardé media hora para 5 minutos. 5 minutos. Menos de 5 minutos duró la foto. Ya vengo llegando a la casa. Me compré un jugo de naranja en el camino porque a veces no desayuno. Mi mamá se llevó a los niños a la junta porque yo no me los podía llevar pensando que me iba a tardar un poco más en lo de la foto del Día de la Madre. Pero, en realidad, fue algo súper sencillo, súper... Crack. ¿Listo? Bye. Adiós. Literal. O sea, me tardé más de media hora arreglándome para dos clics. Así. Pero la verdad es que no quería ir. No quería ir a la foto. No me sentía bien. Me sentía algo cansada, triste por cuestiones de anoche de mi hijo. Pero, bueno, entendí que no era culpa de mi hija y que mi hija necesitaba que su mamá estuviera. Y por eso es que decidí ir a la foto. Me arreglé rápido y me fui con ella a su foto. Bueno, pues ahorita me voy a poner a hacer el que hacer porque a las 12 del día me toca ir al psicólogo. Ya había hecho la cita hace unos meses porque no me había sentido bien. No todo el tiempo es color de rosa mi vida y es por eso que decidí tomar terapia. Así que hoy, ahorita voy a aprovechar que no están los niños para ponerme a hacer el que hacer y a dejar todo listo. ¡Suscríbete al canal! 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 unos tenis para poder irme a terapia porque me voy a ir en la bicicleta, porque para mí es mucho más rápido, entonces ya me voy casi, ya nada más dejo a los niños, tomo mis cosas para la terapia y me voy, si puedo grabarles un poquito en terapia, les grabo, si no entonces paso por Elena y les vengo y les grabo un poquito más acerca de qué es lo que me dijeron, cómo me sentí y demás, entonces nos vemos más adelante, chao chau ya llegamos a la casa de la escuela de Elena, ¿cómo te fue Elena? bien, saludos ¿te portaste bien Santiago? no, ¿te portaste mal? sí ay Dios bien, les voy a enseñar algo bien gracioso porque estábamos ya está huyendo estábamos en el cuarto y de repente estaban muy callados mi hijo Damián porque miren lo que hizo se puso se puso el vestido de su hermana no sé cómo lo hizo estaba demasiado callado yo pensé que no estaba haciendo nada pero efectivamente ya sabemos que los niños cuando están callados están haciendo algo ten cuidado arriba se quedó viendo la tele y la pequeña se quedó dormida ¿ya? les muestro cómo es que no todo es bonito y no todo es perfecto Matías ya me tiró la comida y me mochó todos mis enemigos ¿qué dices al respecto Matías? eso es todo el día que tú naciste nacieron donos y los abuelos las patas no vieron leche y los polos se suicidaron ¿de qué es tu tarea Elena? ya se salió ya se salió ya se está paseando está risa y risa con Mariana ¿está haciendo su tarea? hola buenas noches ya son las 2 de la mañana ya casi me voy a dormir afortunadamente Matías se sintió muy bien en el día ya no le dio fiebre claro obviamente le hizo medicamentos y todo les iba a platicar un poco acerca de cómo me fue en terapia pero la verdad es que ya estoy un poco cansada pero nada más me queda decir que no me gustó mucho el médico que me revaloró esta vez se me hizo como una persona un poquito no sé cómo decirlo payasa pedante tal vez no sé no me gustó mucho la forma en la que me atendió este médico perdón si se va la luz pero se me tocó un agua de naranja y me voy a hacer el agua de dormirme que mal no puedo decir la verdad es que me la pasé muy bien con mi familia estuvimos platicando un rato mi hija esta elenita se durmió un poquito más tarde de lo que debía de ser pero bueno termino su tarea y demás aprendí el día de hoy que tengo que grabar con el teléfono acostado porque si me tardo más tiempo editando los videos entonces voy a bueno todos los días aprendí algo y yo ya aprendí eso espérenme tantito porque voy a servirme un poco de agua ¿qué más puedo decirles? quiero que vean esto Matías le metió una bolsa de totis al garrafón y pues espero que no sepa a totis o por lo menos no haya caído alguna bolita o haya estado vacía lo bueno es que no estaba lleno el garrafón ya casi se va a acabar entonces bueno pues ya es algo que que no hay tanto problema recuerdan cómo quedó la casa limpia bueno pues ya hay cosas en la mesa Elena no se terminó los cereales ahorita voy a tener que comer yo el cuarto el cuarto no quedó tan sucio como creí que iba a quedar solamente quedaron algunas cosillas ahí no se ven los niños ya están dormidos pues no no quedó tan tan sucio como creí mañana me toca lavar el baño y y dar los trastes porque la verdad hoy no lo hice miren ¿vieron? no lo hice bueno pues voy a tener mi agua de de naranja que les estaba diciendo que quería hacerme ya para irme a descansar porque ya la verdad se me siento un poco cansada y agotada y bueno este es el final del primer video de esta familia como se dieron cuenta mis hijos no son perfectos lloran se ríen y hacen cada cosa pero bueno mi familia como se dieron cuenta en los videos estábamos partiendo un pastel de de mi tía de una de mis tías que cumple cumple años mi familia a pesar de todo lo que les esté pasando a todos los malos como en este caso la muerte de mi tío siempre siempre tienen sonrisas siempre estamos nos riendo nos estamos este divirtiendo aunque sea un funeral no es por falta de respeto sino porque nosotros tratamos de de ver el lado positivo a las cosas y aunque sea el velorio de mi tío aunque sean los rosarios tratamos de convivir y yo sé que mis familiares que se van como en este caso mi tío es lo que hubiera deseado que no estuviéramos llorando que estuviéramos riéndonos que nos apoyáramos que estuviéramos juntos eso es lo que que mi tío deseaba más bien todos mis tíos es lo que deseamos entonces si ustedes vieron que partimos el pastel en el rosario realmente no fue por falta de respeto ni mucho menos simplemente fue por convivencia y por unirnos más como familia y que a pesar de las adversidades siempre uno está unidos y les les digo esto porque el 10 de mayo también toca rosario entonces vamos a festejar el 10 de mayo todos juntos y aprovechar que pues está la familia unida para desgraciadamente darle su misa a mi tío pero por lo menos eso es algo que quiero enfatizar porque no quiero que lo tomen como que es una falta de respeto o algo de ese tipo para nada nosotros queremos mucho a mi tío y es por eso que le rendimos por así decirlo un pequeño homenaje de que él quería que estuviéramos como familia entonces vamos a continuar nuestros rosarios y y hacer nosotros mismos como familia entonces este día es el final yo tomo mi agua me lavo los dientes y me voy a dormir de acuerdo entonces el día de mañana ya les estaré haciendo otro videito para empezar el día y si puedo pues yo creo que facebook live o algún instagram live ya les estaré platicando más como está nuestro día muchísimas gracias por ver los videos por ver más bien por ver este video porque nada más es uno pero son pequeños videitos de nuestras vidas y pues espero que se encuentren bien y muchísimas gracias si les gustó denle like y compartir y suscríbanse de verdad les agradecería mucho es es agrandar esta pequeña familia con ustedes así que espero que se suscriban y que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.